Aún recuerdo aquel día de septiembre del año 94, regresando a casa después de estar unas semanas en la calle con mis amigos, a causa de un fuerte problema de drogadicción y alcoholismo, con tan solo 19 años de edad ya quería morirme, me sentía destruido, triste, solo, sentía que no valía nada, ese día le rogué a mi madre que me dejara entrar, que necesitaba ayuda, que ya quería cambiar, pero ella se resistía porque cada vez que estaba en casa mi comportamiento era más agresivo, por fin la convencí y me dejó entrar y me dijo que me fuera a descansar, pero que al día siguiente tenía que irme para un lugar donde me podían ayudar, al día siguiente me despertó diciéndome que un pastor quería hablar conmigo por teléfono, yo le contesté y él me preguntó mi nombre, yo creo que cuántos años tenía, que qué drogas usaba, después de contestarle me dijo, pues mira tenemos una casa de rehabilitación completamente gratuita, donde te podemos ayudar, ven trátale y si no te gusta pues te vas, en ese momento sentí la necesidad de ir, sentí que era lo que estaba buscando y sin pensarlo, tomé la mejor decisión de mi vida, mi nombre es Jean Pulido y esta fue mi historia en el home Déjame te cuento una historia, de algo que me pasó por allá en los noventas 1994, cuando el señor me alcanzó, a donde me cambió, a donde me transformó y eso fue, en una casa de rehabilitación, del ministerio alcance victoria Recuerdo aquel hermoso día, cuando yo llegué al home, destruido por la droga y el alcohol venía tan cansado de la vida que llevaba, que busqué por todos lados, sabes donde me ayudaban y de pronto en medio de mi lo que era, mi madre me dijo, no quiero que te mueras a ella le contaron de una casa de rehabilitación, donde Dios hace milagros y cambia al más peor y me dijo, hijo, allí puedes cambiar, acércate a Dios, dale una oportunidad entonces acepté, que era hora de cambiar, de dejar todo el pasado y volver a comenzar a los días me encontraba, rumbo a aquel lugar, estaba tan ansioso, que ya quería llegar por fin había llegado, pero algo estaba raro, salieron dos bigotones, con pinta de malandro de repente me abrazaron, yo estaba bien asustado y me dijeron, que Dios te bendiga mi hermano y como traía delirios, de persecución, no confiaba en nadie, menos en el director su apariencia no me daba buena espina, tenía varios tatuajes y me dije, este es el cabecilla por dentro me pregunté si en esta casa estaba Dios, y él me respondió, bienvenidos y hasta el home fue en el home, fue en el home, donde aprendí a orar, fue en el home, fue en el home, donde aprendí a servir fue en el home, fue en el home, donde me reprendieron, pero gracias a eso, hoy soy todo un guerrero fue en el home, fue en el home, donde aprendí a dar, fue en el home, fue en el home, donde aprendí a llunar fue en el home, fue en el home, donde aprendí a predicar, y por eso es que yo soy radical para papá El primer día que llegué quería mi propia habitación Me llevaron a un cuartito con Drácula y King Kong Y con otro poco de gente que no estaba muy bien El hombre lobo Freddy Cougar y también estaba Juan Gabriel Y dije Dios mío, ¿ahora qué hago? Yo como que agarro mis cositas y me largo Ahora sí la cosa se posó color de hormiga Esa noche no dormí, me quedé haciendo vigilia Pero a medida que los días iban pasando Ya no me preocupé, me la pasaba descansando No había pasado ni siquiera una semana Cuando me levantaron a las cinco de la mañana Anda el hermanito, es hora de la oración Yo lo que quería era andar de baquetón Haciendo mala cara, por fin me levanté Me fui para la sala, ni los dientes me lavé Pero lo que miré cuando allí me acerqué Le di un cambio a mi vida que nunca lo olvidaré Un montón de drogadictos y de espandilleros Alababan al Señor con un corazón sincero Yo me quebranté y me postré delante de él Y le dije Jesucristo, cámbiame a mí también Y desde ese día no volví a ser igual Las cadenas fueron rotas y ahora vivo Fue en el home, fue en el home donde aprendí a orar Fue en el home, fue en el home donde aprendí a servir Fue en el home, fue en el home donde me reprendieron Pero gracias a eso hoy soy todo un guerrero Fue en el home, fue en el home donde aprendí a dar Fue en el home, fue en el home donde aprendí a llunar Fue en el home, fue en el home donde aprendí a predicar Y por eso es que yo soy radical para papá Lo que el mundo rechazó fue lo que Dios escogió Para avergonzar al sabio para el que se cree mejor Y por eso él levantó un ministerio con poder Levante las manos y también usted lo cree Alcance victoria un ministerio de vanguardia De línea de enfrente y no de retaguardia Alcanzando a los inalcanzables Por todos los barrios, las esquinas, callejones y ciudades Tira tu puño arriba si estuviste en el home Mueve la cabeza y dale gloria al Señor Que nunca se te olvide de donde Dios te sacó Y cuando nadie te aceptaba, el home te aceptó Y por ende recuerda hay que ser agradecido Refleja con tu vida todo lo que has aprendido Y ven por todo el mundo predicando el evangelio Si Dios lo hizo por ti también lo hará por ellos Alcance victoria, Victory Outreach International El ministerio más grande a nivel mundial en casas de rehabilitación Rescatando al drogadicto, al pandillero, al alcohólico, a la prostituta Y a sus familias Gracias a Dios por este ministerio Que Dios los bendiga Ya han pulido socio J. Henry on the beat Good job on the mix Gracias por ver el video.